bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft 1.5 pt to the game ahora en esta ocasión les voy a presentar la review completa de la versión final la 1.5.0.7 comencemos el vídeo si no me conocen yo soy punto y aparte y los invito a que se suscriban si ya están suscritos no olviden activar la campanita para recibir las noticias las nuevas actualizaciones que voy atrayendo día con día ahora vamos con esta rápida y maravillosa review como verán aquí debajo del mar nos podemos encontrar si burbujas al final han agregado las burbujas y estas nuevas pociones que estén mostrando a continuación está la lentitud y resistencia hasta que se acaben los segundos nos van a dejar de generar esas posiciones y el mismo da con este lentitud allá cada vez se va aumentando los segundos miren como aquí tenemos tenemos tres segundos este supongo que es decadencia pero me lo cambiaron al guíder ok y este es otro o perfecto igual es serían las mismas posiciones pero de diferente como decirlo de diferentes botellas ok ahora vamos a continuar con las nuevas tortugas que ahora se han agregado en estas dos en estas y puede poder decir que estas dos últimas actualizaciones la primera actualización fue para agregarlas y la segunda actualización fue para corregir errores suponiendo que matando a unos que otros cuantos de estos increíbles y maravillosas tortugas nos han de tropear a una o dos cosas pero como estamos viendo aquí en el momento no me está exponiendo nada solamente me está dando un poco de experiencia vamos a terminar aquí a ver que me exponían me exponieron el fondo del mar se supone que dropean algo más increíble para poder fabricar este casco si el casco de tortuga y que efecto nos tendrán al colocar si este increíble y maravilloso casco en un rato le enseñaré como su crafteo muy bien nos da que respiración acuática limitada así hasta que se termine el uso de este increíble y maravillosa posición o casco ya vamos a detenerlos por por ahí ahora vamos a ver qué sucede con este nuevo e increíble y magnífico barco imaginemos que estoy en un de un paseo por él por buscar monumento al océano vamos a ir directamente a esas burbujas o no al parecer está haciendo turbulencias y mi barco si esto es lo que hacen las nuevas increíbles burbujas que han agregado esta nueva actualización si miren al parecer se mueve bruscamente como si tienen ganas de hundirnos rápidamente o que pasemos a la siguiente bien que sabrán que matando uno de estos nos han de dropear algo increíble y maravilloso y que es estos las escamas supuestamente nos dropean escamas las tortugas al momento de matarlas y ustedes han de preguntar para qué sirven las escamas de momento sirven para hacer cascos si les mostraré la manera de hacer un casco con estas escamas colocan dos cuatro cinco de estos en esta forma cinco escamas para fabricar y ya tendremos el casco ustedes lo craftean lo recogen con estas escamas y también aunque ustedes sean un poco diferentes y no crean también se puede encantar aquí tengo uno que no tengo ni idea de qué otra habilidad tienen muy bien al momento de alimentar o tomar estas tortugas también crean este increíble y miren este hermosísimo y pequeñísimo tortugas y crean un increíble y maravilloso bebé tortuga si ustedes también se han de preguntar cómo se hace las burbujas en el mar pues solamente con dos tipos de bloques ya sea con el bloque magma o con el bloque con arena de alma si el bloque de magma hace que las burbujas te arrojen hacia arriba si cada una tiene sus particularidades y que al final los voy a dejar las de magma hace las burbujas hacia arriba y las de alma te hacen las burbujas hacia abajo no sé por qué tienen estas pequeñas y notables diferencias como ven las de magma nos atrae y las de alma nos rechaza y bueno eso sería todo por el vídeo yo soy punto y aparte no olviden suscribirse que es totalmente gratis al igual que dejar tu comentario si quieres un saludo en el próximo vídeo o mejoras para el canal olvides que también tengo redes sociales que las encontrarás en la descripción del vídeo o acerca de mi canal nos vemos hasta en una próxima actualización bye bye maishcrafters